Hola a todos y bienvenidos. Les quiero resolver una duda bastante habitual en los frigoríficos y es que mucha gente pregunta que se le calienta por los lados, si es normal, y la respuesta es que sí, y depende mucho de la marca y del modelo del frigorífico, no sucede en todos. El fabricante a la hora de diseñar todo lo que es el circuito de tubería hace circular por los bordes de los frigoríficos una línea caliente, todo ello para disipar calor, así que es normal si en los marcos de la puerta notáis temperatura o incluso por los laterales, eso es porque el fabricante diseña la tubería en el interior y va por la pared del frigorífico, pero que sepáis que es completamente normal y no os asustéis. Así que esto es todo, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en otro vídeo.